Por el teléfono WhatsApp. Soleá. Bigote, ¿tú cómo te camelaste a María Teresa? ¿Cómo me la camelé? Ay, es una palabra preciosa. ¿Qué es lo que es camelar? Pues cómo me enamoraste. Ah, tú me camelás, tú me camelás. Yo averiguo. Bueno. Tú me camelás. Tú me camelás. Mira. Lo cuento, pero que queda entre nosotros. Yo averiguo dónde vivía ella. Entonces, contraté a un grupo mexicano. A un grupo mexicano. Entonces, me fui para allá. Entramos a Solapao, al jardín. Y cuando nosotros teníamos identificada la ventana donde estaba ella, porque tardaba mucho en apagarse la luz, dijimos, es ella. El resto apagaba lo más rápido. Entonces, yo empiezo, asómate a la ventana y amor. Y el grupo, trin, trin, paloma del alma mía. Y de repente, me va tirando con un zapato de los que hace ella. Mira. Tú haces esa cursilada y yo lo que te tiro es un cubo de agua. Y cuando le vas a pedir matrimonio. Es que tú sabes lo que dice el matrimonio. Hasta que la muerte lo separe. Eso es muchísimo. Y como yo no me quiero separar, ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué me voy a agarrar la muerte? Deja la muerte.